No, 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 fue lógica su reacción, su hija desapareció, nada más que por lo general la gente no me invita a sus casas. Generalmente se queda lo más lejos de mí posible. Pues yo quiero que venga a mi casa a comer pastel. No se lo traigo porque me gustaría atenderlo. Señale disculpa. Sí, sí. Nada más dejo mis bolsas y ahorita estoy con usted. OK, lo espero en mi casa. Entonces es de Hidalgo. Sí, allá viví antes. Pero ahora ya no tengo nada allá. Mis padres fallecieron y después de lo que pasó... Sí, el error que usted cometió. Sí. Sí, más bien uno se queda así. ¿Usted no come pastel? Tiene azúcar y soy prediabética. Sí. Señora, la verdad me da mucha pena que su hija haya desaparecido. Sin algo puedo ayudarla. Digo, al parecer la policía está haciendo su trabajo, ¿no? No. No lo está haciendo. No han encontrado a mi hija. Y quien se la llevó está libre. ¿Se siente usted bien? Sí. No. Sí. No, no. De repente me entró un cáncer. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? Por fin despertaste. Señora Luisa, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué me hizo? Le puse somníferos al pastel para poder encerrarte aquí. En esta prisión de la que no vas a salir hasta que me digas dónde está mi hija. Pero yo no sé. Eso fue lo que le dijiste a la policía, pero yo no te creo. Por favor, créame. Yo ya pagué mi culpa con la sociedad. Ya estuve en prisión. Sí. Allá aprendí que no iba a cometer el mismo error. Deja de llamarle error a lo que hiciste. Porque no es ningún error. Llámalo por su nombre. Le destrozaste la vida a una niña como seguramente ya le destrozaste la vida a mi niña. ¿Dónde está mi hija? ¡No lo sé, señora! Por favor, no es necesario que me apunte con esta pistola. Ni siquiera sabe usarla, señora. Claro que sé usarla. Y te juro que si no me dices dónde tienes a mi hija, te meto un tiro en la cabeza. ¡No lo sé! ¡Por favor, alguien que me ayude! ¡Alguien que me ayude, por favor! Nadie te puede escuchar. Tarde o temprano me vas a decir dónde la tienes. Señora Luisa, ¿a dónde vas? Lo menos no me puede dejar aquí. Escúchame bien, maldito violador. Ahí te vas a quedar hasta que yo recupera a mi hija. Señora Luisa, por favor. Yo estoy bien, yo. Ya. Aquí está tu comida. Hoy fui otra vez a la policía Y once años después, nada de mi hija Ya, dime, ¿dónde dejaste el cuerpo de mi hija? Si al menos me hablaras Llevas más de diez años así en silencio ¿Qué se te ofrece? Mamá, mamá, ¿no me reconoces? ¿Qué? ¿Qué? Mamá, soy yo, soy Mónica, tu hija Tu hija, mi hija ¡Mónica! ¡Mi hijita! Mónica, hija de mi vida Mi dulce compañía Sigo sin poder creer que estás aquí Que estás conmigo Estoy igual, mamá Fueron tantos años deseando volverte a ver Siéntate, siéntate ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde estabas? ¿Desapareciste aquel día en que jugabas a las escondidillas en la calle? Sí, mamá Pero alguien me encontró antes que Miguel Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Papito! Ya voy a botarlo ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También, mi mamá me dijo que íbamos a volver pronto Sí, y aquí estoy Vine por ti para que vayamos a tomar un helado Tu mamá nos está esperando allá en la nevería ¿Quieres? Sí, quiero un helado de chocolate contigo y con mi mamá Pues vamos, antes de que nos encuentren ya no podamos ir Vamos Vamos Papá ¿Sí? Me dijiste que mi mamá iba a ir a la nevería Pero nunca llegó Pues no sé qué pudo haberle pasado Pero ya no estés triste Estás aquí conmigo Y con Sharon también Ella ahora es mi esposa Y te va a cuidar como si fuera tu mamá Que nos la pasamos increíble tomando helado de chocolate Pero me dijiste que mi mamá iba a venir Bueno, porque fue en lo que quedé con tu mamá Que nos veríamos todos en la nevería Y de ahí nos iríamos de viaje Sí, yo sí quiero irme de viaje Pero mi mamá va a venir Por supuesto que sí Seguro nos va a alcanzar allá en Estados Unidos A donde nos vamos a ir todos mañana mismo ¡Sí! ¡Yupi! Qué bueno Año con año Día tras día Segundo a segundo Yo solo pedía estar con mi mamá Estaba lejos En otro país Sin saber ni tu teléfono Ni tu dirección Sin poder tampoco salir del país Por ser menor de edad Pero cuando cumplí los 18 años Ya mi papá no me pudo detener Y te vine a buscar No entendía ¿Por qué no te habías aparecido En todos estos años? ¿Sabes? Yo intuía que algo raro había pasado Y fue entonces Justo antes de venir a buscarte Que mi papá me confesó la verdad Mónica, hija No te puedes ir a buscar a tu mamá Claro que voy a buscarla Porque tú no quieres hablarme con la verdad Ya te dije lo que sé Yo nunca supe por qué tu mamá No nos alcanzó aquí en Estados Unidos Como quedamos Papá, por Dios Ya no soy una niña para creer eso Tengo que saber Qué fue lo que pasó con mi mamá Porque nunca me buscó Porque nunca me llamó Y lo siento Pero voy a regresar a casa de mi mamá Siéntate Está bien Te voy a decir la verdad Tu mamá no sabe que estás aquí conmigo Nunca se enteró Que te traje a vivir aquí A Estados Unidos ¿Qué dices? Sí Cuando te encontré aquella vez Que estabas jugando en la calle Te inventé que ya Me había puesto de acuerdo con tu mamá Para que no te resistieras Pero ella no está enterada De que te traje aquí conmigo Sharon cruzó la frontera como si nada Pero tú y yo lo tuvimos que hacer ilegalmente Porque no tenía tu pasaporte Y también para que no hubiera registro De que había vuelto al país Y así tu mamá no pudiera enterarse De que te había traído conmigo Ahora más que nunca Tengo que ir a buscar a mi mamá Imagínate cómo debe de estar sufriendo Por no saber en dónde estoy Esto Esto no te lo voy a perdonar Nunca papá Nunca Tenías razón He sufrido lo indecible Desde que te perdí Nunca dejé de buscarte Fui a la policía Investigaron a tu padre Y me dijeron que estaba en Estados Unidos Y así fue mamá Pero regresó Volvió por mí Él no fue un mal padre Me trató bien Y Sharon se convirtió en una amiga En una especie de tía o de hermana mayor Entonces fuiste feliz En lo que cabe, sí Aunque Nunca le voy a perdonar a mi papá La manera en que me separó de ti, mamá Porque siempre estuve triste Por tu recuerdo Que no se borraba de mi mente Que siempre fuiste una buena mamá Porque tú eres una buena hija Y no sabes Cuánto deseo volver a estar contigo Yo también, mamá Se lo pedí a cada instante A la virgencita Ay, virgencita de Guadalupe Quiero regresar con mamá Quiero volver a verla Hazme en mi labe Que pueda volver con mamita Te lo suplico, virgencita Ayuda a regresar con mamá Gracias, madre mía Por oír las súplicas de mi hija Y traerla de vuelta Qué bonita rosa, mamá Es muy extraño De repente apareció en el sótano Cuando te fuiste Y jamás marchitó Qué cosa tan extraña Sí A lo mejor le pusieron algo Para que se mantuviera así Qué sé yo Lo importante es que estás aquí, hija Y esta vez no nos separaremos nunca Nunca Cuando tu mamá nos llamó Mi mamá y a mí Para avisarnos Que nos tenía una sorpresa Jamás pensé que sería volver a verte, Mónica Yo también estoy muy sorprendida De estar aquí de nuevo, Miguel En esta calle donde jugamos tantas veces Esa casa Me acuerdo que un señor se acababa de mudar ahí Justo un día antes de que mi papá me llevara con él Sí Aquí vivía un señor que fue acusado de secuestrarte ¿Qué? Sí Parece que era un señor que había estado en la cárcel por haber violado a una niña Por lo tanto, tu mamá sospechó de él y lo demandó Un gran escándalo Pero de repente ese señor ya no regresó a su casa No se supo nada más de él Qué extraño Pero no hablemos del pasado Cuando veo lo guapa que te pusiste Ay, no empieces, Miguel Todo este tiempo pensé mucho en ti, Mónica Siempre me gustaste Sí, tú también me gustabas Pero de seguro debes de tener alguna novia Sí Llegué a tener, pero no hay nada serio en mi vida Por Dios, es que nada en serio cuando tenemos 18 años Creo que te equivocas Por lo menos hasta esta fecha, aquel amor de niños que te tuve ha sido el sentimiento más profundo de mi vida Se siente tan bonito que te quieran así Pero dame la oportunidad de regresar De estar con mi mamá, de conocernos mejor Todas las oportunidades y el tiempo que quieras El cuadro del ángel de la guarda, mamá, sigue aquí Lo recuerdo perfecto Toda tu habitación está intacta, hija Tal y como la dejaste, todo igual esperando a que volvieras Todo como cuando éramos felices Antes de que nos separaran ¿Podemos decir la oración del ángel de la guarda? Claro que sí El ángel de la guarda, mi dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Buenas noches, hija Buenas noches, hija Buenas noches, va ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora? Néstor Mi hija Mi hija apareció Apareció, su papá fue quien se la llevó Usted tenía razón Usted era inocente Sí, Néstor Siempre fue inocente ¿Mamá? ¿Mónica? Bajé por un vaso de leche Escuché mucho ruido Y vine a ver Mamá ¿Qué pasa? ¿Por qué está ese hombre encerrado ahí? ¿Quién es? ¿Qué significa esto, mamá? Yo pensé que él te había llevado Él estuvo en la cárcel por abusar de una niña Y yo estaba desesperada, hija Quería sacarle la verdad a este hombre a como diera lugar Pero no puedo creer que lo hayas tenido aquí tanto tiempo encerrado La policía lo dejó en libertad Y yo no podía permitir que anduviera libre Estaba segura de que era culpable Y por eso lo encerré aquí Hasta que supiera algo de ti Pero este señor no tuvo nada que ver con mi desaparición Ahora entiendo que la policía tenía razón Que Néstor era inocente Esto que hiciste fue un secuestro Yo tenía que hacer lo que fuera con tanta recuperarte Y que me dijera dónde estabas Con él pasó el tiempo hasta llegué a pensar que te había asesinado Y solo quería que me dijera dónde había dejado tu cuerpo ¿Y qué vas a hacer, mamá? Perdón, perdón Perdón Tranquilo, tranquilo Todo va a estar bien Todo va a estar bien Perdón, perdón, perdón Perdón Pues ya reportamos el caso con la policía No tardarán en llegar Con permiso No puede ser, hija Mamá, te equivocaste Sí, pero es que yo estaba loca de desesperación Quería encontrarte a como diera lugar Entiéndeme, por favor Claro que entiendo, mamá, las razones Pero no justifico las decisiones que tomaste Ay, sí, ya lo sé Fui muy torpe Una tonta Me equivoqué terriblemente Pero al menos tengo la satisfacción de que volviste conmigo Sí, mami Y estaré contigo siempre Porque no voy a abandonarte jamás No sé cuánto tiempo voy a estar encerrada El tiempo que sea Tienes que ser valiente Con un buen comportamiento Podemos conseguir que reduzcan la condena Ya vienen Ya vienen, ya se acercan No tengas miedo, mamá Esto lo vamos a enfrentar juntas Porque ni la cárcel Ni nada, ni nadie Nos va a volver a separar Sí, hija Tienes razón Voy a ser fuerte por ti Y enfrentar este error Te amo, mamá Y yo te amo a ti Y mientras estés a mi lado seré fuerte Porque te sentiré cerca Mi dulce compañía Hay dolores tan amargos Como el de perder a un hijo Que nos provocan una sed Que nos mueve a saciarla Por nuestra propia mano Pero nada puede terminar bien Cuando buscamos la justicia Por medios propios Y podemos entender Las razones que tuvimos Para dejarnos llevar por la rabia La impotencia Ante las autoridades Que no nos resuelve nada Nos cegamos Y no vemos más allá De esa justicia Que tanto deseamos Nada Justifica que tomemos decisiones Equivocadas Que nos llevan Porque a mí no sé erróneos Que tarde o temprano Tenemos que pagar Con nuestra libertad Porque no podemos pasar Por encima de la ley Es mucho El dolor que sentimos Cuando nos separan De nuestros seres queridos Pero bajo ninguna circunstancia Debemos resolverlo Con nuestra propia mano Porque lejos De darle alivio A nuestras heridas Las hacemos más profundas Cuando lo único Que deseamos Es recuperar A mi dulce compañía Tres 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 Gracias por ver el video.